El recital de poesía Los que estén afuera, que entren, llamadlo por ahí Va a dar comienzo el recital Con... ¡Estigua! Hola a muchos, soy Estigua, hola Y voy a leer un par de poemitas Yo escribo solo muchas cosas Y hoy he decidido traer poemitas de amor Porque estaba yo y pasteloso Este se llama Lo importante Lo importante ¿Por qué este es tu rollo? Es que me va a acompañar el piano Sí, sí Lo importante No es que tengas en los ojos más luz de la que cabe en mi mirada Ni que seas capaz, solo existiendo De dar sentido a todo lo demás Y aquí te hablo de universos o aleteos minúsculos De paradojas o de gilipolleces Lo importante no es que habite entre tus manos más la vida O que nazcan de tu sombra los inviernos O que tu ritmo marque mi latido O tu silencio arranque mis palabras Lo importante no es que estés tan cerca de estar Aunque no estés que estás eterna Ni que tu huella fije el epicentro de todos mis seísmos interiores Ni que un centímetro cuadrado de tu cuerpo Mida más años luz Que una galaxia Lo importante no es eso Lo importante no es que tengas sueños Y que se cumplan Y todo sea perfecto Lo importante no es que se arrodille el destino A mirarte como un súbdito Lo importante, querida Es que no sabes ni una sola De todas tus virtudes Y te paseas así Como si nada Como si tu milagro cotidiano No tuviera que ver nada contigo Y me quedo sin aire Bueno Bueno, este Este es un poema que escribí antes de ayer Y dice así La verdad más sencilla Escribir al amor como lo hicieron las trémulas voces de tantos poetas Decirte al oído los poemas cáusticos Que tal vez confundan tu luz y mi mirada Susurrar en decasílabos cálidos Que te licúen el hielo de la duda Humedecer el árido silencio Con litros de versos En cascadas imparables Nombrarte, por ejemplo, a Benedetti Sentados en un banco A la izquierda de un roble Y decirte Te quiero Menos mal que te quiero Y hablarte de una nube Sobre el jardín botánico O nombrarte a Girondo Y dejarte bien claro Que no me importa nada tu aliento matutino Ya sea afrodisíaco O sea insecticida Que lo que no soporto Lejos de que tu piel sea lisa o surcada Por profundas arrugas Horadadas de tiempo Es la ausencia de alas Para no ver mi sombra Confundida en la sombra Elévate y saldré Como un loco a buscarte Escribirte esos versos Que ya escribieron otros locos Enamorados en plena efervescencia No entender el amor Si no es contigo Descubrirme más ciego Al quitarme tu venda Nombrarte por poner A don Ángel González Y ser por un momento Dios Y tener el secreto Y probarte a la manera de los panaderos Y presentir que eres Y te llamas Con ese nombre tuyo Tan pequeño O sufrir la locura de Leopoldo Panero Tener el alma libre Y enclaustrada la sombra Y la firme intención De matarte mañana Para soñar con dioses Y árboles y madres Regalarte la voz de Neruda Y traer de las montañas Flores alegres Avellanas salvajes Y cestras silvestres de besos Y mirarte infinita Callada y constelada Y escucharte un gemido Para la primavera O mirarte Quizás Con los ojos cansados A la vuelta de un día De albaranes Y gritos Y que entiendas Sin más Que el amor es quien dicta La verdad más sencilla De que somos capaces Gracias 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 Gracias